¡L-U-L-I Luli Pampín! ¡Ja, ja! ¡Muah! Una especie tan extraña El vampiro vegetariano Cocinando se da maña Lo elabora todo a mano Un juguito de tomate Él ha dejado la sangre Nos enseñará ahora Cómo se puede preparar ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! Una especie tan extraña El vampiro vegetariano Cocinando se da maña Lo elabora todo a mano Un juguito de tomate Él ha dejado la sangre Nos enseñará ahora Cómo se puede preparar ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! ¡Chaca, chaca, chaca, chá! Una especie tan extraña El vampiro vegetariano Cocinando se da maña Lo elabora todo a mano Un juguito de tomate Él ha dejado la sangre Él ha dejado la sangre Nos enseñará ahora ¡Cómo se puede preparar leer! Un juguito de tomate Una especie tan extraña El vampiro vegetariano Cocinando se da maña Lo elabora todo a mano Un juguito de tomate, él ha dejado la sangre Nos enseñará ahora cómo se puede preparar Una especie tan extraña, el vampiro vegetariano Cocinándose de amaña, lo elabora todo a mano Un juguito de tomate, él ha dejado la sangre Nos enseñará ahora cómo se puede preparar Chucu 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 chú Chucu 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 chú Chucu 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 chú Chucu 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 chú Chucu 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 ch ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado. Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación. Y Lulipampín y la cometa perdida. Disponible en todas las librerías de España. ¿Te gustó este video? Dale al like. Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!